Buenas y bienvenidos a Reino Zahar, yo soy Ichi y hoy voy a traer una especie de reacción del anime nuevo de Torre de Dios es uno de los originales de Crunchyroll y vamos a ver este trailer de 30 segundos a ver que tal y tengo que hablar un poco de su mangua porque si, esto es una adaptación de un mangua, un manga coreano que a mi personalmente me gusta mucho, me puse al día en el capítulo 300, ya va como por el 500 y tengo que volver a ponerme al día y debería de recomendarlo en el canal porque mi canal se llama Reino Zahar por este mangua porque la familia Zahar es la familia más poderosa de este mangua y no sé, tiene habilidades súper guapas y es una familia que a mi me gusta mucho, entonces por eso llamé a este canal Reino Zahar y bueno, sin más dilación voy a empezar con este trailer de 30 segundos que al inicio no voy a hablar, no voy a comentar nada simplemente voy a escuchar, voy a leer y después cuando lo termine ya voy a ir comentando las cosas que no me han gustado nada y las cosas que me gustan, pero bueno, vamos a ver que tal, voy a estar mirando abajo porque tengo la pantalla justo abajo así que, para que lo entiendas ahí vamos y 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 es que no me gusta nada tío es muy poco expresivo no no lo noto como si fuera un anime y yo creo que eso es uno de los fallos que va a tener mirar esta escena si está muy bien la de cuando está corriendo van pero esta mira o sea aquí si te das cuenta esto está gordito después flaco así con no tío porque 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 esto no es no está pulido porque no está recto porque yo creo que han querido dar un estilo cartoon que le queda fe y 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 o y y y y y o y y y aquí a la página de anime list para sacar un poco de información quién son los que están detrás quién son los que realmente están aportando a este anime estudio y que director que compositor de banda sonora o sea quiero interesarme más a ver quién es todas estas personas a ver si podemos salvar algo mira el estudio es telecom animation film que vamos a ver quiénes son esta gente han hecho orange orange ya no sé si lo recordé muy bien pero tiene unas perlas de animación con unos frames que son puta mierda o sea mal bueno me di como cinco o seis capítulos quizás algunos más y la animación era súper guapa y muy fluida la verdad que me gustó bastante el estilo de animación chronicle change no me acuerdo muy bien y por detrás tengo que pasar a suelen tener bastante una muy buena animación pero no son animes muy destacables por lo que podemos ver no se a mí no me va aquí pero este no es el va aquí que yo digo no sé tío lo veo un un estudio que no ha hecho nada destacable últimamente aquí tiene muchísimo de lupín pero es que lupín no lo sigue sigue no tengo ni idea aunque he visto la animación de la última película de lupín que sí es increíble bueno estudio que una mierda o sea a mí no me no me da confianza para nada vamos a seguir mirando por aquí el staff sano takashi vamos a ver qué ha hecho de este tío storyboard que hay animación storyboard que hay animación productor storyboard o sea aquí ha dirigido algo dos capítulos o sea por lo que estoy viendo este tío normalmente se dedica a hacer storyboards y claves de animación pero yo no lo veo como director es que aparte de esos dos capítulos aquí bueno este es torres de dios que más que más que más yo quiero saber de director o sea este tío puede ser una puta máquina como aquí es director de animación director de episodios y a lo mejor en lupín ha hecho algún pero si te das cuenta la mayoría de los proyectos en los que ha trabajado son de storyboard o director de animación o de estos claves o de animación sí es que hay animación pero director se ocupó a zara que poco ha trabajado de director este señor no tiene dos proyectos no sé a ver quizás era en storyboard de vil dan saga pero lo que estoy diciendo este tío de director habrá que verlo o sea yo no es no digo ni que sea malo ni que sea bueno hay que verlo porque no he visto ninguna de las series que que ha estado de director vale estos dos tenemos a la música a kevin penking que si lo conozco de made in abbey este tío es un crack o sea ya decía yo que nada más que al empezar ese tráiler el tipo de música que tenía es perfecta para la obra y este no te gusta mucho es australiano si no recuerdo mal y bueno aquí tenéis mi música de made in abyss y de tater no yusha tater no yusha la verdad que no recuerdo ninguna música así en especial pero si es un tío que me gusta bastante el trabajo que hizo en made in abbey así que no lo voy a juzgar y vamos a ir con el diseñador de personajes de gente de character design blitz pero de de animador director de animación no sé tío en los diseños del anime de blitz están súper guapos pero es eso y de chain chronic chain chronicles este también me pareció que tenía un diseño bastante bien no entiendo por qué ha hecho esta mierda en este anime code guías que hay animación en el del opening este ha sido director también de chain chronicles que más director de esto y quitó mucho que no sé ni leer que el oro no sé o aquí este el diseñador de personajes de mahou que no sé ni leer este anime está bastante bien y la animación estuvo guapa y el diseño personaje me gustó también un montón no es nada especial como anime pero es muy entretenido y de verdad que me gustó y tiene o sea es que este tío ha hecho muchísimas cosas y porque me ha hecho esta mierda de personajes en y bueno chicos no tengo nada más que decir de torre de dios como habéis visto ya hemos analizado un poco quién son los que están detrás de de este proyecto del anime y yo o sea tengo que decir si está bien o si está mal bajo mi punto de vista y lo que he visto no es nada bueno o sea estoy muy feliz porque es una adaptación de un mangua el cual creía que nunca iba a realizar un anime de él y estoy contento por ello pero lo que he visto no me gusta nada como dicho el estudio me parece un estudio que no es nada del otro mundo el director ha dirigido dos animes el diseñador de personajes y parece un tío con talento pero después de ver tráiler me parece que es una mierda y lo único salvable hasta ahora bajo mi punto de vista es la música aunque yo le voy a dar una oportunidad voy a verme los primeros capítulos a ver qué tal y espero que sea mejor que lo que nos ha mostrado en el trailer y bueno chicos espero que te haya gustado el vídeo dale like si es así y sígueme en mis redes sociales especialmente en twitter soy arroba ichide fanatic y nos vemos en el siguiente vídeo adiós